esta película no tiene final cada vez empieza una nueva temporada y es que tecashi lanza tema dedicado a yailin bichalona bueno ayer mientras estábamos aquí a tecashi se le ocurrió lanzar un tema nuevo y es que daniel hernández conocido como tecashi sistine lanzó una tiradera nombrada respuesta dedicada a su expareja la artista de música urbana yailin la más viral en el audiovisual tecashi expone todos los regalos obsequiados a yailin mientras era su pareja que lindo seguido de lo que hizo ella y lo que hizo por ella en su carrera artística y en su vida personal bien señores esta película pica y se extiende ahí pudimos ver parte del vídeo musical de six nine dedicado totalmente a yailin en donde pues mostró algunas capturas de pantalla una de las capturas de pantalla pues es de la conversación de mente que tienen ella como pareja y ahí está en donde ya yailin recuerda cuando hablamos aquí del día de miami todo eso no ya dice que ya fue el consulado revocaron la visa no puede hacer el país entre otras cosas entonces también ya le decía les recalcaba a él que si él no les resuelve estas cosas no les resuelve los problemas él ella le pondría un buen caso en los estados unidos para cuando él quiera salir no pudiera o sea ella él tenía que saber mamita que tú está con un chota tarde o temprano él iba a tirar para adelante lamentablemente todo lo que iba a pasar lo iba a decir entonces nunca pensamos pensamos que ya luego de que hablamos aquí cuando la colaboración de la pbs ahí te casi como que se iba a quedar ahí que toda la colaboración y que nada desentendido pero ahora esto continúa hasta ahora como pudieron ver la respuesta de yailin que no está en gente nueva de aplicaciones ella está enfocada en el proyecto en el 2 de octubre ya no está en gente no está en nada pero tarde o temprano ya va a gritar él enfoca también ustedes saben que ya yailin luego de que te cachice fue todo eso ha seguido promocionando y mostrando su joyería que reloj que tú tienes fui yo que tú nomás le está dando vivo a eso entonces le está sacando en cara todas las cosas pero él le saca en cara después dice pero no importa pero yo te quiero porque me duele pero se la saque en cara como quiera entonces eso no deja dicho y tú como eres experto en eso pero la pregunta a ti tú crees que es porque ya hay gente la gente de la flaca no se llamó a ver tiene la producción ese vídeo ya lo agarran de primicia de una vez a raúl no ronca raúl no se mueve mucho no con la verdura pero con eso está activo con llevando siempre para ya de primera pero que tú crees tú crees que realmente lo hizo desahogándose de la cosa que tal vez como él tenía subió aquí en dominicana para aclarar la cosa aquí en el país o crees que para aunque sea él a pesar de que ella sale una mala agradecida como él dice de él mantener o darle como que el último view a jaylen a tú y se diga que él lo hizo de que a favor de ella no lo hizo o sea la dos cosas o sea algo que algo que eso no se discuta la dos cosas con connotación en las redes y sonido para ello porque como yo le he dicho aquí jaylin señores tecachi y jaylin tan montado en una ola de sonido o sea yo tiene ellos tienen que mantener ese sonido es tan tarde yo me atrevo a decir que ellos sacan a la perversa de circulación la pobre perversa cogió un turno batido iba en la sentaron de una vez porque automáticamente automáticamente tecachi le tiró a jaylin ya ya sale de la ecuación que busqué pinta la perversa ahora un ejemplo la sacaron no así no la pasa acá en la pobre ya la perversa si no brillaste perversa la perversa es tan tal que ni el gordo y la flaca fue te dormiste en los laureles perversa te dio un break de dos semanas para que para que explotara y no hiciste nada me loca entiende entonces ya él es otra cosa y el hijo oye lo que te voy a decir el link que tú estás muy pechito abierto entiende primeramente tiene tiene que ser eso de eso de tecachi yo lo creo usted una mala agradecida porque usted le ha salido mal a mucha gente usted una tipa que también es traicionera entiende a con fuladiano el bicar te pone tecachi de tecachi brinca te pone a los foques porque sabe que el dolor de tecachi a los foques usted una traicionera en las mujeres no se creen entienden y esa mujer así cuando la foca no la vida le empieza a afectar para esa factura van ahí en ascenso entiende que en hace descenso para abajo para abajo verdad gracias uriela y manager detrás de cámara siempre me está corriendo entonces ya él y lamentablemente que aproveche este pero luego va a venir otra vaina y ya usted si usted no busca otra vía de usted en la pata por ejemplo que ya tienen que empatar ahora con este con esta tiradera de tecachi y a los productores y vaina ella tarde que música dinero dinero vamos a ver vamos a ver que tú va a ser de ahora para ante ya y lee me entiende y la pobre perversa emma graba con la perversa ayúdala no está contento con la por con la perversa y la sacan de aro la sacan de circulación a la perversa automáticamente te cachilicio se tiradera ya la perversa no no ni boni voto ya para que la perversa está sola por otro lado así no mi caso yo lo que me siento señores es preocupado y apenado mucho por el rumbo que ha tenido el mundo del entretenimiento en la república dominicana artista como derek adalberto fernández nacho estrella que son cantantes franco macorizano que si hacen música y que están todos los días como diciendo todo a todo va pujando si uno de esos artistas lamentablemente soltó un tema duro como que tiraron por ejemplo nacho y adalberto y bien este caso por allá en dominicana como en práctico ya eso es tendencia eso es todos los medios de comunicación dándole toda la acogida a una persona que para mí desde el punto de vista artístico como no entiendo inglés no te puedo decir si es buena pero en español un desastre no sé bien claro en inglés español pero en español lo que le está metiendo el líder en español te vaya al mercado de aquí te encuentras 10 o 12 chamaquitos de los rompen los rompen para él te vas aquí mismo para tener un acento no está flojísimo no lo está ahora de nada de todo lo hicimos ni en lírica ni nada tiene problemas de todo no esa es una un tipo que va en los escenarios internacionales a hablar caballada de la república dominicana hablar disparate un tipo un tiempo si un tipo que viene aquí a la vega hace un lío que si yo que ver el precio y de todo se burla de la justicia dominicana que voy a dar aquí este dato yo en día yo creo que las autoridades del ministerio público que tanto les gusta dar farán faránduleo y la cosa tienen que explicar cómo te caché salió del país si existía alguna variación de medidas porque yo no lo llegué yo no lo vi eso que hay una variación de medida o sea que le habían quitado el impedimento de salida del país usted que está más informado que yo en ese aspecto de entretenimiento usted lo vio usted vio un comunicado que dijeron que le quitaron el impedimento de salida salió el ministerio público tiene que explicar eso mientras que se le está dando fama a un tipo que lo que hace en playas extranjeras es venir a hablar de un país que tiene muchísimas cosas positivas a hablar más de que la mujer dominicana no sirve a dejarnos más parados y los medios dominicanos se hacen eco de ese tipo yo sólo soy de lo que digo a mí no me gusta promover la violencia pero me gustaría que si usted va por ahí un día tecache en la vega o en los minas lo estruje en un pica pollo de eso que va en el nombre de duarte en el nombre de sánchez en el nombre de mella en el nombre de la semana miraba un entiende para que deje de estar hablando tanto disparate aquí hay 15 mil artistas mejores que tecache y no todo el mundo porque tiene dos pesos de lambones incluyendo los medios haciéndole coro a un tipo pero pero lo único que hace en que la aportada y todo eso yo tuve que monetiza saliendo uno de los principales rubros de este país es el turismo y cuando ese descacado sin juicio sin cabeza aportado a la economía este país hay gente que hay gente que monetiza turismo como cuando estaba en rumanía que empezó a hablar un viaje de disparate ahí quién sabrá tú el tú como ejemplo cuántas personas tenían la intención de conocer la república dominicana y por ver este tipo no hablando de ira por eso no afecta el que quiera venir a venir por encima de quien sea que me importa escucha no es una maravilla hermano usted no puede darme para cada vez con mi hermano no puede comparar porque te caches digo una 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 vagabundería de este país que aquí no todo el mundo quiere venir a este país a vacacionar te voy a ver eso que no lo he dicho nosotros lo queremos que vengan es que yo te voy a explicar y lo he dicho lo que pasa es no es la importancia de lo que no es no es de calle en sí lo que yo te he dicho que como la república dominicana es la meca del caribe en cuanto a turismo hay potencias interesadas en tener ese mercado y usted no me interesa no le interesa pero escucha para que aprenda desde que aquí pasa algo normal a la economía no es de portada oye me bien no es casualidad que la república dominicana aparezca de portada en los principales países del mundo eso no es casualidad eso es porque la gente viene aquí cuando la gente viene aquí se limpia los ojos pero yo vi un yo vi un youtuber que se llama después de perú como como no me acuerdo como que se llama que ese hombre se quedó el de perú que escucha lo que es la república dominicana y se metió en tantado de la capital y ese hombre quedó con la boca abierta y diandre mira una lamborghini la gente aquí mi hermano no no un peruano y luego ahorita pero el tipo vino aquí mi hermano el que viene aquí a república dominicana a ver la realidad de un país rico pero está bien si tú vienes si tú vienes te das cuenta que así que nosotros la gente pero eso yo creo que yo te digo que eso lo cogen personas que tienen interés en marcado dañar la república dominicana que los reportean o no veis hay muchísimas páginas y sectores internacionales que tienen interés mayúsculo en que la república dominicana el turismo se joda como te lo hago entender no se va a joder tecache una persona no tecache debiera lo primero lo primero lo primero es tecache debiera si si no se le quitaron si no se le quitó el impedimento de tecache debiera tener una vez de arresto internacional venir aquí a la república dominicana procesarlo venga usted violó incumplió digo en caso de que no verdad porque no sé si hubo una variación hacerle sentir el imperio de la ley y luego ser deportado como cualquier otro como cualquier otro ilegal que venga a cometer infracciones al país ese es mi punto en un país de verdad que hicieran eso en un país real porque yo no puedo ir a ningún país hermano a vulnerar óyeme bien yo no puedo ir por ejemplo a esta venezuela un país que quiero respeto muchísimo la historia yo no puedo ir allá a venezuela aprovecharme de un ejemplo de la debilidad de un sistema de la situación que yo estoy pasando para ir a venezuela a hacer y deshacer entonces me voy aparte de que me voy y a ciertas debilidades hago un tollo por allá entonces venir aquí y hacer un live yo con una cuenta con sé qué sé yo cuántos millones de gente en venezuela venezuela la repa no sirve las chamas son malas oye estúpido es un país de ese mundo hermano país del primero mundo mira mira lo que le hicieron al dj al morenito como que se llama el morenito a ti atento el moren y como que ella me morirá en el diccionario que estábamos hablando del otro día que lo arrestaron porque de una galleta un policía en un lobby a los deportados que es el imperio de la ley way de atraviesco ese es el imperio de la ley borracho llegó un lobby en la habana desde el productor musical rapero él estaba él estaba en la vena donde celebraron los juegos olímpicos y llegó al hotel borracho se puso con seguridad del hotel y los deportados directo de fadu a galleta que sacarlo